Y seguimos con cumbia sabrosa, claro que sí, la solución, original, tema original del maestro Pitusa y dice así, para que siga bailando allá en su casita Aló, ¿por qué no me contestas? Aló, si te quiero escuchar Aló, tu silencio me manda, responde, te quiero acorarla Si sabes que te llamo una noche, cuando ella dormida está Es la madre de tus hijos, es mi amiga y no la quiero lastimar Aló, aló, es casi medianoche, no puedo, no, mis ojos cerrar No es justo, dormir sin escucharte Aló, contéstame, guía ¿Y por qué será que no me contestas? Aló, aló, ¿por qué no me contestas? Aló, aló, si te quiero escuchar Aló, aló, tu silencio me manda Responde, te quiero acorarla Si sabes que te llamo una noche, cuando ella dormida está Aló, es la madre de tus hijos, es mi amiga y no la quiero lastimar Aló, aló, es casi medianoche, no puedo, mis ojos cerrar No es justo, dormir sin escucharte Aló, contéstame, guía Aló, aló, es casi medianoche, no puedo, no, mis ojos cerrar Aló, aló, es casi medianoche, no puedo, no, mis ojos cerrar No es justo, dormir sin escucharte Aló, contéstame, guía Aló, contéstame, guía Aló, contéstame, guía Esa canción la hice yo, bueno, sí, la hice yo, que voy a hacer